Muy buenas nakamas, que tal estáis? Espero que muy bien, soy Lufirimi y hoy os traigo la review del episodio de One Piece número 1005 Como ya sabéis ha habido unos cuantos cambios en el canal, ayer subí, bueno ayer no porque estoy grabando esto el día siguiente pero a saber cuando lo subo El otro día subí mi vídeo sobre que Kairo es un mal villano, ya sabéis que estoy intentando hacer otro tipo de vídeos para el canal Buscar un estilo que a mi pues me guste aunque tenga que traer menos vídeos al canal Y bueno que al empezar el año pues estoy probando cositas pero eso no quiere decir que no vaya a subir las reviews del anime ¿Por qué? La gente me dice ¿Por qué haces esto si tiene menos visitas? Pues porque sé que estos vídeos tienen menos visitas pero que los que veis este vídeo sois muy activos por así decirlo Comentáis un montón, decís que os encantan este tipo de vídeos, os dejéis mi review del anime mientras estéis trabajando, duchando, mientras os relajáis, escuchando mi voz, lo que sea Entonces bueno, estos no van a ser los vídeos que me lleven a tener un millón de suscriptores y me da igual la verdad Estos vídeos llegan a menos gente pero a la gente que llega demuestra un montón de amor en comentarios, con los likes y con todo Así que muchísimas gracias de corazón y este año por mucho que haya cambios en el canal, tranquilos los que veis este tipo de vídeos Porque voy a seguir trayendo las reviews del anime y en este caso la del 1005 Ya sabéis como funciona Nakamas pero bueno por si hay alguien nuevo que ha llegado al canal Tengo que decirte que yo soy lector del manga, voy con el manga de One Piece al día pero no hago spoilers del anime Es decir, yo te cuento esto desde la perspectiva que tenía yo cuando lo vi por primera vez en el manga Con las teorías, lo que se decía en ese momento de mira ulti puede ser Nakama, mira esto puede que no sé qué Pues ese tipo de cosas que se decían en el manga cuando salió las traslado ahora al anime porque mayormente las recuerdo Y porque quiero hablar solo del anime y no hacer spoiler a nadie Así que bueno después de todo este tostón vamos con lo que pasó en el episodio de One Piece 1005 Nakamas Un episodio que ya tengo que decir que... puff El nivel de One Piece está empeorando, yo no sé si soy más pesimista al empezar el año 2022 o que pasa El primer vídeo criticando a Kaido, criticando a uno de los principales antagonistas de One Piece ahora mismo Pero bueno, no sé si estoy muy pesimista en Nakamas pero la verdad es que creo que este episodio contó con muchísimo relleno Y lo que vamos a hacer en Nakamas, vamos a emplear una nueva técnica y es la técnica de poner nota a los episodios Esto es algo bastante divertido, he visto que otros youtubers lo hacen en otras cosas que veo yo, por ejemplo en Grosling Que sigo mucho a Warge Y eso de poner nota a cada episodio, como hace él con los shows Me parece algo bastante divertido porque puedo tener como un cuaderno de bitácora, por así decirlo Apuntando, One Piece 1005, le puse nota a esto y pasame este episodio a esto Y luego después de un año verlo y revisar todo el 2022 de One Piece Con todos los episodios que ha tenido el anime y la evolución que ha tenido, por ejemplo Puede quedar bastante gracioso, Nakamas Y antes de comenzar, quiero mandar un mensaje a Alex, te lo acumulco Y también a PapanoXT, que fueron los primeros en comentar en mi vídeo de YouTube Y también en dar RT al tuit que puse anunciando el nuevo vídeo de Kaido Así que ya os sabéis, Nakamas, desde ahora los saludos Temporalmente al menos van a ser a la gente que dé retuit Al tuit en el que pongo la publicación del nuevo vídeo en ese momento Así que ya os sabéis, seguirme en Twitter en arrobalucinomi Y ahora sí que sí, Nakamas, después de todo este rollo vamos con el episodio No os hago esperar más One Piece 1005, comencemos Pues bueno, Nakamas, el primer punto que hay que comentar y que es bastante importante Realmente creo que es lo más importante de todo el episodio Es que tenemos un nuevo opening Esto ya estaba anunciado hace bastante tiempo Ya os dije yo que tenía que salir en torno al 9 de enero Que es cuando ha salido, creo Y bueno, el nuevo opening de One Piece He de decir una cosa y es que esto me pasó, por ejemplo, con el opening de Super Powers Por cierto, Nakamas, dejadme abajo en los comentarios Qué opináis de este nuevo opening Además de comentarme lo que queréis sobre el episodio O sobre este mismo vídeo El caso, ahora tengo como un temor de comentar sobre los openings Porque claro, yo la primera vez que vi Super Powers con mis amigos El opening S21 creo que es El de Luffy vs Katakuri, todo eso, Whole Cake Mis amigos me dijeron Ya lo hemos visto sin ti Estaban cuatro amigos esperándome en casa Para ver el episodio Bueno, de sus cuatro amigos uno era Niki, ¿vale? Por eso estaban en mi casa Nomás están cuatro amigos en mi casa solos esperándome para ver One Piece Bueno, que estaba Niki con tres amigos esperándome para ver One Piece Y ver el opening nuevo de One Piece, el 21 Y ellos lo vieron antes que yo Entonces yo llegué y dije Vale, vamos a verlo Y me dijeron que era malísimo Que el opening 21, Super Powers, era malísimo Y todo eso Y me crearon una imagen de que el opening iba a ser muy malo Entonces claro, cuando yo me senté a verlo Y lo vi por primera vez Me pareció malísimo Que era ridículo Que la canción era muy mala Y todo eso Entonces ya, a lo que voy Es que tengo como un miedo A, vale, no me ha gustado de primeras No digas que es malo Porque luego te vas a comer tus palabras Porque luego Super Powers te acaba encantando Y a lo mejor necesitas escucharlo unas cuantas veces Como por ejemplo la música Para que te acabe gustando De primeras a todos hay canciones que no nos gustan Y luego nos encantan Pues eso, nada más El nuevo opening Muchísimos spoilers Pero muchísimos O sea, si solo seguís el anime O sea, vosotros A las personas a las que envío yo estos vídeos Pues habéis tenido que flipar Porque os habréis comido muchísimos spoilers Si no habéis visto el opening Os recomiendo Si no queréis spoilers No verlo Porque hay un montón Creo que podemos contar como 4 o 5 por lo menos Bueno, te destripan todas las peleas Que va a tener cada Mugiwara Te destripan cosas que van a pasar Y no sé Prefiero no decir mucho más Porque claro Sería hacer los spoilers Que es lo que no quiero El caso es que tenemos nuevo opening De primeras La canción Parece bonita Pero me parece que le falta bastante fuerza Cuando rompe Me gustan más los openings más cañeros Y todo eso Ya sabéis que mis favoritos son El 14 emocionalmente Y el 18 por la música Y todo eso con las imágenes Que me parece el mejor también Y me parece que le falta fuerza a esta canción Aunque es bastante bonita También os digo que cuantas más veces estoy escuchando el opening Más me está gustando Así que bueno Quizás diga mañana que sea mi favorito Por el efecto este del opening superpowers Pero quién sabe Y nada Nakamas Que si solo seguís el anime Y no queréis spoilers No lo veáis Si queréis verlo por curiosidad Pues verlo Pero ya os digo yo Que un poco de sorpresa Por las cosas que van a pasar luego Pues os va a quitar Vamos con el punto número 2 Nakamas Los vainas rojas Y la herida que le habían causado ha caído Esto fue en el anterior episodio Nakamas en el 1004 Vimos como las vainas rojas por fin atacaban bien No, perdón El 1004 era relleno, ¿no? Y no lo vi Ni subí nada Y tampoco podía El 1003 entonces Nakamas El caso es que los vainas rojas habían atacado a Kaido Habían utilizado el Oden y Toriu Atacando a todos con sus dos katanas Y con la fuerza que también tenía Oden Por así decirlo Aparecía como Oden Mientras ellos peleaban Mientras ellos atacaban por fin a Kaido Y le conseguían dañar muchísimo Y le reabrían la herida Que había hecho Oden La de la cicatriz En una escena bastante parecida además Una escena que quedó guapísima Pero claro Este episodio era bastante sangriento Para lo poco que vimos de contenido Aparecía Kaido tirando el suelo ahí Y le dije a mi hermano Tú parece que se ha caído Y entendí luego el chiste De que se ha caído O sea lo dije yo mismo Pero luego entendí que tenía doble sentido Se ha caído Caído Y bueno Que vemos que Kaido cae contra el suelo Después del ataque de los vainas rojas Y que empieza a sangrar Pero un montón O sea empieza a salir de sangre Que parece eso vamos No sé lo que parece Pero muchísima sangre Y este episodio vais a ver luego Que también se volvió bastante sangriento Cosa que me extraña Cuando luego censuran un montón de cosas El caso es que el segundo punto Pues serían los vainas rojas Viendo como habían atacado a Kaido Y por fin le habían hecho daño Punto número 3 Nakamas Los Ones de hielo Que siguen avanzando Cada vez hay más infectados De estos Ones de hielo Cada vez vemos más como son Y la fuerza que parecen tener Y sigo diciendo Que me parecen más fuertes Que los usuarios de Smile O más peligrosos por lo menos A lo mejor son incontrolables O lo que quieras Y los Smile no Los cabeza mosquito Los pierna de pata de gamba Y todo eso No son tan incontrolables Como los Ones de hielo Pero vamos Tú te coges a todos estos sujetos De Ones de hielo Los sueltas en cualquier sitio Y creas una guerra también Sin necesidad de contar en tus filas Con hombres mosca O cabeza de ratón ¿Sabes? Pero bueno Hubo muchas escenas de esto De gente pues yo que sé Infectándose Ya sabéis que tantos samuráis Como soldados de Kaido Que se estaban infectando Con las balas estas de Queen Y se transformaban En Ones de hielo Y los Mugiwaras comentaban Pues que no querían hacer daño A esas personas Porque mayormente Podían ser samuráis Que eran aliados a ellos Es decir Zoro no podía llegar Y cortando cabezas De Ones de hielo Porque claro Estaría cortando cabezas De gente de su alianza De los samuráis El que realmente se enfadaría Con esto Nakamas Como siempre En este sentido Es Chopper Igual que se enfadó en Udon Hacían un poco flashback De lo que pasó en Udon Nakamas La enfermedad esta De la plaga de las momias Por así decirlo Lo que también creó Queen Al igual que aquí Con los Ones de hielo Y Chopper es el que más se enfada A nivel médico obviamente Diciendo que esto es una barbaridad Que esta bala esta Que está lanzando Queen Pues es muy peligrosa Y el primer era afectado Chopper Y el que más se enfada De momentos Chopper Recordándole Udon Y a ver que pasa con esto Vamos con el punto número 4 Nakamas Otra vez muchísimo relleno Luffy y Sanji Otra vez peleando Con soldaduchos Para avanzar Para que Luffy llegue arriba al domo Está Caído peleando Con las vainas rojas Sanji le dice a Luffy Que reserve energías para Caído Pero claro Que energías le van a quedar a Luffy Si se va a tirar corriendo 50 episodios Hasta que Oda diga Vale Que llega arriba Oda o la persona Que esté llevando el anime Ahora mismo vamos Quiero decir que Hasta que le he encargado De que esto avance No avance de verdad Pues Luffy se puede tirar Dando vueltas a una iga sigma Pues 70 episodios más De repente aparece un tío Que si no me equivoco Se llamaba Briscola Que aparece ahí con un gorila gigante Que en realidad No es un gorila gigante Es un gorila gigante Que es el brazo de un tío Nakamas O sea esto es flipante O sea esto me suena Que si que salía en el manga Si que se la canon Un tío con un brazo Que en realidad es un gorila Pero es como super ridículo Ya con toda la tripulación de Caído Que ya sabéis que la odio Bueno no es que la odie Pero me parece muy ridícula Y bueno nada Un tío con un brazo Que es un gorila Que intentaba atacar a Luffy y Caído Que intentaba atacar a Luffy y Sanji Y esto me hizo pensar Sobre si el gorila Que estaba en el brazo De este hombre Tenía mente propia Es decir Piensa como un gorila Y hace caso al Briscola este O simplemente Por mucho que parezca un gorila Es simplemente una extensión Del brazo de Briscola Como si fuera Pues su brazo y ya está Un brazo pero que tiene cara de gorila Por mucho que parezca Que tenga facciones Y pueda tener mente Y esto se nos contesta luego Pero de repente Mientras que Briscola estaba ahí De bueno os voy a parar Tú que tienes mil millones de recompensa Tú que eres hijo del Yerma Pues yo os puedo Tengo una mano de gorila Os voy a matar Pues en esa se aparecía Jinbe La de una colleja acuática Y lo dejaba tirada en el suelo Y pasamos al punto número 5 Punto número 5 Nakamas No hay nuevas transiciones La verdad es que me hice Bastantes ilusiones Pensando que había nuevo opening Que quizás podían cambiar esto también Pero bueno Nakamas Seguimos con las transiciones de siempre Lo que quiere decir Que podemos seguir poniendo en comentarios F por las transiciones Pasaríamos al punto número 6 Nakamas En el que se me responde a la pregunta Sobre si el gorila ese tiene mente o no Porque el mismo Briscola Le pregunta a su brazo de gorila Que si está bien Que si se encuentra bien Por lo que podemos entender Que estas smiles Además de poder convertirte en un Vamos son como Zoan Además de poder convertirte en un animal También pueden dotarte De un ser vivo en el brazo Por ejemplo como este hombre O otro que tiene un perro en la cara Y todo eso Estas smiles Al estar obviamente mal hechas Y no será como no mi de verdad Pues pueden transformarte en un animal O darte de repente un animal En cualquier parte del cuerpo Porque por ejemplo Hay otros smiles Los gifters si no me equivoco Que tienen un brazo de animal Que eso dices bueno Por lo menos algo ayudará Pero los que le sale un perro De repente de la cara O los que tienen como este Un gorila en el brazo Pues como vemos Están arrastrando en su vida Pues un ser vivo De verdad Con una mente Pero pegado a una parte de su cuerpo Algo bastante raro Y sádico Y no sé El caso Nakamas Que estamos comentando mucho Para el relleno que es Sanji discute con Luffy Como si fuera un poco Zoro No sé por qué La discusión me recordó bastante Porque Sanji le dice Luffy déjame esto a mí Tú reserva energía para Kaido Yo me puedo cargar estos En 30 segundos Y Luffy le dice ¿Qué dice? Si lo hacemos juntos Tardaremos 5 segundos Y Sanji que no Y Luffy que sí Y parece una discusión Bastante Sanji-Zoro Aunque es verdad también Que con lo infantil Que es Luffy Pues no era muy difícil Tener una discusión De este tipo con él Sin que sea Zoro y Sanji Al final lo derrota a Jinbe Y también Sanji Intenta discutir con él Se ve que Sanji este día No había dormido bien O lo que sea Estaba de mal humor Quería discutir con todos Le dice Jinbe ¿Por qué te lo cargas tú? Jinbe no entra al trapo No discute Y dice Ah pues lo siento No sé No me doy cuenta Y poco más De este relleno Punto número 7 Nakamas Un punto Yo que sé Nakamas Es que a ver Este punto lo veo más necesario A ver Esto da contexto A todo el arco Y nos habla sobre La gente de Wano En el Festival de Fuego Vemos al Minatomo este El carpintero que trabajaba Con Franky Si no me equivoco Junto a su familia Recordando tiempos mejores De cuando Oden estaba vivo Cuando la gente era libre Y todo eso Antes de llegar Kaido y Orochi Claro Antes de que Orochi y Kaido Estuvieran al poder Y Nakamas Esto Entiendo que es mucho relleno O sea Se extendió demasiado No sé si fue mi sensación Dejadme vosotros en comentarios Qué pensáis A mí me dio la sensación De que esto Del Festival de Fuego Y todo eso Se hizo larguísimo Ocupó gran parte del episodio Veníamos también De la escena anterior Que era lo de Luffy y Sanji Y también mucho relleno Y el caso es que esto Por lo menos Creo que tiene que aparecer O sea Lo de Luffy y Sanji Te lo puedes haber ahorrado Esa escena Si la quitas de la serie No pasa nada Si Luffy y Sanji Van corriendo hacia Kaido Y me quitas esto De que paran en ese piso Se enfrentan a soldados de relleno Y todo eso No pasa nada La historia sigue igual En cambio esto Del Festival de Fuego de Wano El carpintero este Hablando sobre Oden y tal Hablando sobre el pasado de Wano Creo que sí que es necesario Ponerlo Porque te da contexto De que este día pueden beber Pero el resto de días no pueden Y tienen que trabajar Tienen que estar mal Hombre trabajar tienen que trabajar Pero quiero decir Que están en una situación muy mala Quiero decir Entonces esto da contexto al arco Da contexto a todo el dolor Que siente el país de Wano Y debe de estar Esta es una escena que debe estar Eso sí No debe alargarse tanto O sea Estas escenas las hemos visto Tanto en Tres Rosa Como yo que sé En Arabasta Con la gente que sufría Hasta que llega Luffy y lo salva Entonces estas escenas Dan contexto a todo el arco Y tienen que estar Eso sí Que no duren 20 minutos Porque ya me parece Pues vamos Un insulto a los espectadores Porque ya es demasiado Nakamas Como están estirando Todos los episodios del anime Cuando está claro Que el anime no va a alcanzar al manga No sé si el plan de esta gente Es hacer un poco Como pasó con Naruto Me parece Y es que el manga finalice Y luego tengamos Tres años más Del anime de One Piece Para seguir vendiendo Y seguir haciendo dinero Hasta que el anime termine Como hizo el manga Tres años antes No sé si por eso Nakamas Pero bueno El caso es que están estirando Demasiado todo Y esto es necesario Para dar contexto al país de Wano Pero no hace falta que dure tanto Y lo sabemos todos O sea Aquí nadie es tonto Punto número 8 Nakamas El penúltimo punto del vídeo Y es que los vainas rojas Piensan que han derrotado a Kaido Tan solo con ese ataque Con reabrirle la herida de Odin Y deciden cortarle la cabeza Para acabar de una vez por todas Porque claro Están ahí celebrando Como si lo hubieran ganado Como si esto fuera el Fortnite Y no se dan cuenta De que Kaido podría estar vivo Así que dicen Venga pues vamos a cortarle la cabeza Y en cuanto van a cortarle la cabeza Kaido reacciona Se levanta Empieza a recordar su pelea con Odin Como ganó con trampas Algo que habéis visto Que comenté en mi anterior vídeo El vídeo del otro día Lo de que Kaido es un mal villano El cual os invito a ver Nakamas Se arrepiente bastante De haber ganado a Odin con trampas Imagino que aquí Se está dando cuenta De que estos vainas rojas No son para nada Por mucho que sean un millón Contra él Bueno un millón Por mucho que sean Mucha cantidad de personas Contra Kaido Que ni juntando a todas estas personas Tiene el poder que tenía Odin Cuando le hizo esa herida Y se arrepiente bastante De haber matado a Odin De esa forma Y de haberle derrotado De esa forma Claro con trampas Es más el mismo Kaido dice Si nadie se hubiese interpuesto Y me hace pensar Que Kaido a lo mejor creía Que Odin podía haberle matado O que Kaido a lo mejor Deseaba Que una persona como Odin Tan fuerte Lo hubiese derrotado Ya sabéis que es uno De los anhelos Que tiene Kaido Que parece que está buscando Alguien poderoso Que pueda derrotarlo Así que a lo mejor Por eso admira tanto a Odin Le tiene respeto Siente honor por él Y buscaba que Odin Hace tiempo lo hubiese derrotado Y gracias a las trampas Pues no pudo hacerlo Vamos al punto número 9 Nakamas El último del vídeo Antes de la reflexión final Y de ponerle nota A este episodio Y dejar un pequeño comentario Para guardarlo Para dentro de más tiempo Y que al final del año Veamos todos los episodios de 2022 Con la nota Podemos hacer una media Tal Lo que queramos Kaido se enfada bastante Recordando todo este tipo de cosas Lo de Odin y tal y cual Se levanta corriendo ahí Volando Y crea un gran tornado de aire Claro un tornado de aire No va a ser un tornado de motocicletas ¿No? Y comienza a lanzar un ataque potentísimo Con cortes invisibles Que los vainas rojas Intentan esquivar como sea Pero hay un corte Que daña a Kiku Podemos ver incluso Como le corta un brazo a Kiku La cual se queda flipando Todos se quedan flipando Diciendo Esto es serio de verdad Kaido se aposta a atacar de verdad Después de lo que le hemos hecho Con el ataque este de Odin Y vemos como Kiku Pierde un brazo Nakamas Una escena así bastante fuerte Entre comillas Para lo que One Piece Nos tiene acostumbrados Por eso decía antes Con lo de la herida de Kaido Que se engraba un montón Y tal y cual Que me extrañaba verlo en One Piece Que fuera tan gore Entre comillas tan sádico Pero mira Aquí lo tenemos El brazo de Kiku Sale volando directamente Y es que Kaido Con su ataque este De los cortes invisibles del tornado Lo ha cortado Y hasta aquí llegaría el episodio Nakamas Ahora vamos a hacer el comentario Ya os he dicho Que hay un relleno Infumable en Nakamas Muchas cosas Que es que no hace falta ni poner O sea Escenas estiradas Explicándole de los Onis de hielo Durante mucho tiempo Escenas estiradas Con el festival de fuego Que es una escena necesaria Para dar contexto a Wano Y a su país Y a su conflicto Pero no que dure tanto No que dure 50 minutos La escena de Luffy y Sandy Si quieres no ponerla No la pones Que no exista bríscola Porque ya ves tú Un hombre con brazo de gorila Lo que me interesa Así que bueno Nakamas La primera nota del año Que voy a poner La primera nota que pongo en el canal Si no me equivoco Al menos en esta última etapa A los episodios de One Piece Y yo os digo Que va a ser un Un dos Nakamas Es que lo siento mucho Pero va a ser un dos No sé que criterio voy a utilizar Para el día de mañana Por el nota a los episodios No sé si os va a gustar esto Que lo haga Pero vamos Creo que tiene que ser un dos Y es por el nuevo opening Nakamas O sea Soy el que más ama One Piece del mundo One Piece me ha condicionado Muchísimo en la vida Amo la serie Pero Nakamas Aquí no hay ninguna razón Para ver este episodio Hagamos un repaso El opening Está muy bien Me encanta que haya nuevo opening Me encanta Pero eso puede darse En cualquier episodio Si hablamos de la trama Del episodio 1005 Estamos viendo Que los vainas rojas Han atacado a Kaido Que aparecen masonis de hielo Y Chopper se enfada Luffy y Sanji En una escena de relleno Que no vale para nada Que no hay nuevas transiciones Lo cual pues le quita nota al episodio Seguimos con Luffy y Sanji Contra Príscola Que no vale de nada El festival de fuego Una cosa necesaria para el episodio Pero que se estira muchísimo El punto número 8 en mi vídeo Que es que los vainas rojas Piensan que han ganado a Kaido Y entonces ya se levanta Y pasa algo medio interesante Y es que Kaido utiliza su cerebro Aun siendo mal villano Y dice Bueno pues mira Si me arrepiento de lo de Oden A lo mejor quería morir con él Tal Lo único medio interesante Y luego el punto número 9 Que era lo de Kaido Cortando el brazo de Kiku Que bueno Algo de impresión da Pero es que es una escena De 30 segundos En todo el episodio Entonces bueno Yo le pongo de nota un 2 A este episodio Nakamas Lo siento porque amo One Piece Pero tengo que ser sincero Y no me parece que este sea El camino que deben llevar Si tú me preguntas Si volvería a ver este episodio Vamos No me lo vuelvo a ver ni de coña Si quiero volver a ver Algunas escenas de estas La buscaré en Youtube O lo que sea Pero vamos Estos 20 minutos de episodio No me los vuelvo a tragar Ni de coña Y lo siento si estoy sonando tan crítico Pero no Nakamas O sea no podemos ver esto otra vez Y decir no Está muy bien One Piece así Con 20 minutos de relleno por episodio No En este episodio no ha pasado nada Así que bueno Nakamas El primer episodio de One Piece Que califico El episodio de One Piece 1005 Tiene un 2 de nota Ya veremos como va avanzando Y nada Que os invito a dejarme en comentarios Lo que opináis vosotros De este episodio De lo que he dicho De la nota que he puesto Y no sé En general Os voy a dejar por aquí A la derecha otro vídeo Que creo que os puede gustar Además de dejaros por aquí A la izquierda el botón Para que os unáis en mi tripulación Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Nakamas Chau Chau